¿Qué es la canasta del jubilado? Nosotros hacemos el cálculo de la canasta del jubilado dos veces por año, ya hace 10 años. La última medición nos había dado en octubre, con precios de octubre, 8.600 pesos, y la que sacamos estos días nos dio 11.000 pesos. Es decir, casi un 28% de aumento en esa canasta que incluye los gastos de vivienda. Porque a veces hablamos de la comida del jubilado, que tiene que vivir o en una casa propia o en un alquiler. Solo las expensas se le llevan entre 1.500 y 2.000 pesos. Alimentos. Yo le recomiendo a un jubilado que tiene el colesterol mal, que consuma un aceite de molécula gruesa. ¿Cuál? Bueno, oliva. Un litro vale 150 pesos. Entonces va jubilado con la recomendación y compra girasol de 15. Y después hay que comprar la estatina de Pami que sale 260. Entonces, alimentos, vivienda y la vida cotidiana. Bueno, aumentó la luz el 600%, pero el jubilado tiene la tarifa social. Sí, la tiene de la puerta del departamento para adentro. Pero el prorractivo que viene en las expensas, por lo que aumentó la luz, por el uso del ascensor, la bomba de agua y demás, la tiene que pagar. Y si no, la ejecutan en el departamento. Entonces, si pensamos que el 53% de nuestros jubilados y pensionados nacionales ganan la mínima de 4.960 pesos y lo relacionamos con la canasta, estamos en un 50% o menos de su cobertura. De una canasta elementabilísima. Ese 53%, 2 millones y medio, hay otro tanto que gana entre 4.960 y 7.500, 8.000 pesos. Por lo cual, está un poquito mejor, pero no llega a la línea de flotación. Y el problema de esto, el problema de todas las edades, es la dependencia. Si vos le preguntás a cualquiera, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué queremos ser? Vamos a decir que queremos ser autoválidos, queremos ser autodependientes, queremos depender de nosotros mismos. Y es más, en un momento que tenemos una expectativa de seguir viviendo. Obviamente, si no tenemos deseos, porque se nos niegan y la posibilidad de acceder a ellos, terminamos siendo un ente y nos gana la enfermedad, que es el gran negocio argentino.